¡SUSCRIBETE! ¡Vamos! Tenemos... ...de precios. ¿Tenemos que tener 48 o...? No, no, son por diplomas, si tal. Ponen 47 y 48. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vaya! ¡No haImpada! Es que va! ¡No! ¡Te encanta! ¡Sí! ¡Es que vale! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.